No se dieron abasto los puestos de servicios médicos de la Cruz Roja, Rescate, entre otros, en atención sobre todo a las personas de la tercera edad. Según se informó el cálculo de los encargados de dar los primeros auxilios desde que inició la jornada papal, el médico encargado de uno de los puestos de atención dijo que se estuvo atendiendo una persona tras otra. Sobre todo la causa principal fue insolación, alta presión y en pocos casos deshidratación, ya que la tarde en Ciudad Juárez, fuera de lo que se esperaba, fue soleado, pero no hubo ninguna persona que tuviera que ser trasladada al hospital, por lo que en cuanto a personas lesionadas, se reporta saldo blanco.